Bienvenidos a un nuevo, me fui a volver otra vez desde la perla y el calor de la perla. Esta vez estoy con mi brother Miguel Ángel, que es uno de los sobrevivientes del accidente de Barcelona. Es una muestra de unidad nacional, de puta yamingo de la liga, puta fanático del Barcelona. ¿Cómo estás Miguel? Todo bien, todo bien. Estamos esperando a mi tocayo Luis para irnos a comer donde el bigote es, pero no es donde el exalcalde Nebot, sino en los sándwiches del bigote. Acá en la vuelta, la victoria de Emilio. Vámonos de jamas brother. Vámonos de bueno. Maestro. ¿Qué es Luis? Vimos. Vamos ahí. Oye, y este sistema que has preparado para conducir, dices que no es estándar, dices que tú mismo tuviste que hacerle la invención. Realmente esto es casero porque cuando yo compré el carro, no lo iba a conducir yo, sino un familiar. Creo que pasaron 15, 20 días, él decidió, no pudo, algo le sucedió. Entonces al verme en la necesidad de moverme y de pagar el carro, me puse a conversar con un primo que es evanista y llegamos a la idea de fabricar los bastones. Palitos le dice a la gente. La gente cuando me ve me dice, ah, con esos palitos maneja. Palotes, ¿verdad? Ajá. Tremendo palo de granza. ¿Y cómo fue tu accidente? Ya, ya mira, este, yo iba en una moto, en la autopista terminal terrestre Pascuales. Según el parte, yo iba en el carril izquierdo y me cierra un carro. Entonces yo, según el parte, insisto, yo no me acuerdo, yo quedé inconsciente. Según el parte, para que el carro no me impacte, yo hago el movimiento a la izquierda y parece ser que sin duda pierdo la estabilidad de la moto y me estreo con el parterre. Salgo volando y de ahí la consecuencia de la fractura de la columna con el daño medular. Y el diagnóstico, pues no paraplejía. Oye, y la vaina de la conducción en Guayaquil para personas con discapacidad, ¿verdad? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Al menos en la calle no hay, no hay diferencia porque mucha gente, acá lamentablemente tenemos dos cosas, que a veces hay gente que no tiene la discapacidad y se pone la pegatina de la sillita de ruedas. Pues hay zapas. Sí, sí, hay bastante, bastante gente así. Oye, y ahora que tienen estos puestos exclusivos, ¿se te facilita la vida? Sí, bastante, bastante, bastante. Bastante, aunque falta quizás un poquito de educación porque no todo el mundo los respeta. A veces me toca ir a pelear, a sacar a la persona que no tiene discapacidad, o que tiene otra clase de discapacidad, la cual no le autoriza, por así decirlo, a utilizar el parqueo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué te dice la ley de discapacidad? Que estos parqueos son exclusivos para las personas que tienen discapacidad físico-motora. Y así es como hemos llegado, hemos llegado, así es como hemos llegado al bigote tradicional en sándwiches de urdeza. Hace 30 años fueron un kiosco y hace 16 ya está en un lugar. El bigote falleció, pero su tradición sigue viva. Así que vamos a echar sándwiches de hamburguesa. Vamos a la jama. Oye, Miguel, ¿y tú sobreviviente de la tragedia de los hinchas de Barcelona? Sí, ñaño. Ya eso ya vamos a tener un año, pero bueno, gracias a Dios estamos vivos, completos, con la familia, apoyándolo, pero ahí vamos para adelante. O sea, ese día fue algo trágico. O sea, hasta el mismo día, lo decía, estaba llovignando, había demasiada niebla. O sea, estaba todo como para que suceda eso. O sea, el día estaba demasiado feo. Pero bueno, eso ya es un pasado que ya... Y responsabilidad del chofer, díselo. Claro, claro que sí. Fue absoluta responsabilidad, 100% del chofer. ¿Y jugó el hijo de eso? Bueno, está en la fuga todavía, está por los techos, por los techos. Oye, ¿y cómo ahora en tu nueva situación, en tu nueva realidad, moverte por Guayaquil? ¿Se te hace difícil? ¿Se te hace fácil? Pues ahora con todos estos implementos que ha hecho la ATM, está... O sea, para mí se me ha hecho más fácil. Pero en la vida sigue, hermano. No, en la vida sigue, en la vida sigue el balan. ¿Liga campeón, Pedro? No, pues Barceló. Queso, cheddar, jamón, tocino, huevo, cebolla, tomate, carne y lechuga. Herviendo esta vaina. Esta es la bomba deliciosa del bigote. Pongo acá abajo el tema de que, pute, te has hecho un cerdo, que fue la dieta, que ni sé qué, que ni sé cuánto. No es mi culpa con estas huecas, brazo. La historia del bigote nace en el barrio Centenario. De ahí él trabajó algunos años con el cuñado. Y de ahí él se inició, después quiso ya independizarse. Pero inició en una carretita. Claro, en una carretita se iniciaron. Aquí el toque especial es el sándwich de lomo, la jamonada y la hamburguesa completa. Esos son los sándwiches especiales de bigote. ¿Cuántas hamburguesas completas nos pegamos? Cinco. Sí, cóbreme de cinco, pues, maestro. Ya. 27,95. 27,95. ¿Eso debido para cinco? ¿Cuánto es? 5,59. Con 5,59 hemos jambado, puta que almorzado, casi merendado. Cinco personas. Nosotros tres, pero hay otras personas detrás de la cámara que andan ahí remando hamburguesas. ¿Qué tal les pareció? Sí, estaba buena, estaba buenísimo. Me llené la merendez. Maestro, ha sido un placerote. Me gusta. Y la llanta. Esto ha sido todo y me fui a volver. Nos vemos la próxima. Respeta el espacio exclusivo de personas con discapacidad. No seas sapo, brother. No seas sapo, 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 no seas sapo.